El futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, confirmó la asistencia de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la gobernadora general de Canadá, Yuli Payete, y el senador japonés Irofumi Nakasone, a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. A través de su cuenta de Twitter arroba m-ebrard, el próximo canciller mexicano precisó que el gobierno electo se siente muy honrado por la confirmación de Bachelet. Indicó que Payete encabezará la delegación de alto nivel que da cuenta del futuro promisorio de la relación entre ambos países. Indicó que en representación de Japón, asistirá a la ceremonia el senador Irofumi Nakasone, quien ha ocupado la titularidad de los ministerios de relaciones exteriores y educación de aquel país.